Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Dark Souls 2 Scholars of the First Sem Lo primero, la piedra que necesitamos para ponerla aquí estaba dentro de esa zona, ¿vale? Dentro de la pirámide, concretamente en una zona con pinchos en el suelo Había un interruptor y se abría una puertecita donde había un cofre de metal Y dentro del cofre de metal estaba esta piedra de dragón No sé qué va a ocurrir ahora, pero... Bueno Un momento, baja eso Y por aquí se... abre algo Se abrió un puente, ¿vale? Entonces creo que voy a tener que volver a... Hijos de puta Pues me toca volver... Sí, por aquí no hay nada Sí, toca volver por arriba Qué cabrones, tío Como veis tengo ahora armadura nueva, que es la armadura de Hubble Que es bastante mejor a nivel defensa que la que llevábamos Como veis es bastante mejor Pesa un poquito más, por lo que me he tenido que subir bastante el peso Vale, por aquí es Hostia, qué mal rollo Me he tenido que subir bastante el peso Y todavía me queda bastante más por subir ¿Por qué? Porque quiero ponerme en algún momento el escudo El escudo de Hubble Pero el escudo de Hubble de primero te pide 45 de fuerza Y como veis pesa como su puta madre O sea, da una defensa brutal Pero es que es pesado como sus muertos Gran santuario de dragón Me da un buen rollo... Esto... no Todo lo contrario Me da un rollo asqueroso La voy a diñar por aquí seguro Mil veces más Porque está ya escrito que yo... Que yo muera en este DLC Mil millones de veces Vale, vale, hay una caída por aquí Tranquilito ¿Por qué me tienen que poner esto, tío? Putas caídas Putas escaleras ¿Quién coño eres tú? ¿Quién coño eres tú, primo? No sabes quién seas, te reviento No me da nada En serio Vamos a ver qué más hay por aquí Un momentito Vale, por ahí se baja más ¿Vale? No sé si es por ahí Por eso estoy mirando otras opciones Y por aquí Nada, nada Y de la China Vamos a ver qué hay aquí Vale, aquí no hay una mierda No me jodas Vamos a ver lo que... Venga, los bichos han... Venga ya, su puta madre Vamos a ver si por aquí hay algo No Y no Vale Entonces hay que pasar cuando... Ahora Por aquí de primeras hay un pavo de estos Abaja, cerdo Vale Lo mato Y que logro matándole Nada O sea, está todo saqueado Hijos De la gran Puta Ah, es que he venido aquí Esto ha sido parguerada Total Totalísima Joder Me da un mal rollo Los saltitos de mierda Estos Vale, esto no se cae Joder Me da el pánico Por la... Otro de estos O sea, estos son los enemigos de aquí Vale Vale Estos son los enemigos de aquí Vale, vale, vale Vale Esta musiquita callado ya Joder Bueno, yo creo que estamos todos Perdón Joder Creo que estamos todos de acuerdo En que en algún momento me voy a... Me voy a caer Creo que no era necesario Pero por si acaso Por si acaso Oh Dios Lo quedaría ahora por una hoguera Vale, parece que es por ahí Pero antes vamos a ver Que es por aquí Hombre, enemigos Lo que se dice enemigos No hay ni nada de eso Vale, ahí vemos otro Pallo Pony De estos Creo que en algún momento Te dan... Te dan el set de... De esta armadura Tiene algo... Está chula O sea, visualmente está chula No sé... Mira el sobrado de mierda Este El puto sobrado Como se ha venido arriba Poniéndose a dos manos El hijo de la gran puta Me da mucho miedo Que en algún cruce de estos De repente me aparezca uno Por la espalda O su puta madre Este sigue todo saqueadísimo De cojones Vale, ya el set entero A ver qué tal está Ajá Es esta de aquí La armadura está en 200 Pesa menos Vale No pone nada más Pesa menos Eso está bien Pero tampoco es para tirar cohetes No O sea, es la mitad de defensa De la que me da la armadura Que tengo ahora O sea, ni borracho me lo pongo Y o sea, es que sería Parecer aquí un hijo puta de estos Pegarme un empujón Y pegarme Vamos Y tirarme No, por ahí no me voy a tirar Obvio Obvio Pues no sé Por dónde se va Por arriba había otro camino Y bueno Y bueno, también sabemos todos Que estas 50.000 El más que tengo Las voy a perder Eso Eso lo sabe Lo sabe hasta el trato Lo sabe hasta el trato Vale Ahora no veo enemigos ¿Quién cojones canta? Hostia Vale Descanso del dragón No me da buen rollo el nombre Ahí veo otra invocación O sea, puedo invocar a dos pavos Tenemos a Uh, venjar de jugo De puta madre Venjar de jugo Como una de las invocaciones O lo que daría Por poder Pillar aquí una hoguera Aquí toca voz Toca voz seguro La otra es Eli corazón de acero Pues sale Eli corazón de acero Y venjar de jugo Eli corazón de acero Parece que va a puñetazos La puta loca No es alguien digno Para la ciénaga No lo hago mucho Con los ejercicios Pero algo le hago Uh, que era broma Vale, hace Ella aguanta bastante La guarra Pero bueno Todos los malos aquí Aguantan Todos los malos Aguantan bastante La hierba Eh, que es eso Que es eso Que es eso Es que le tienes Vale, creo que lo suyo Sería tirar al Al cuerpo a cuerpo Eh Hostia No me he estado fijando En que me estaba pegando A mi Loco Loco, loco, loco Que le está rompiendo Le está haciendo un culo nuevo A venjar, eh Déjame A ver Pero cortaos Cortala Cortala, boludo Bueno Bueno Venjar está muerto Ya Aguantad Menjar está más muerto Que muertín Sabía que me iba a pegar Le queda ya nada Los cojones Te voy a dejar yo Los cojones Vas a invocar tú Algo aquí Guarra Los cojones Alma de Dana La reina Escuálida La reina Hija De la gran Puta Pues sale Este boss Muerto De putísima Madre Dime Dime que hay una Ay mira Se abriete una mierdecilla aquí Dime que hay una hoguera Por favor Oh si Oh si Y hay dos invocaciones más Eso quiere decir que aquí hay Que aquí hay algo más Supongo Vamos a volver a Mayura Porque tengo para subir dos Dos nivelicos bien guapos Y de paso vamos a estudiar un poco El tema de Lo diré hoy El tema de la armadura esta que hagamos de pillar A ver si Si que hace falta para mejorarla Y cuánto se mejora por cada nivel Bueno porque siendo de Siendo de un DLC Tiene que ser buena Vamos Digo yo Digo yo que tiene que ser buena Joder Me estoy sirviendo de toda fuerza Porque quiero Aparte de hacer un poco de De más daño con la espada Porque Lo necesitamos Ya que todos los enemigos De aquí aguantan Su puta madre En resistencia mágica También para Para Lo diré hoy Lo diré hoy No sé Se me ha ido O sea resistencia mágica Para hacer más daño Y ya Y no sé que más iba a decir Ah vale Para el escudo de Havel Para el escudo de Havel A ver tenemos esta armadura Se mejora con fragmentos de titanita Vale Te cura O sea te cura No tiene defensa Contra Veneno y hemorragia Vale Pero no es mejor Que la de Havel Ni de coña O sea tenemos el casco de Havel aquí La armadura de Havel Da resistencia a todo Esta solo da resistencia A tres cosas No me la voy a No la voy a mejorar Aunque podríamos En un futuro A ver Voy a probar a ponérmela entera De primera vez pa' verla Porque esta chula El set tiene que estar chulísimo De cojones A ver El set está chulo De cojones Eso Eso no se puede negar Y el peso baja bastante O sea nos ponemos en 53 Podría llevar ya con la Con lo del peso que tengo Podría llevar el escudo de Havel Que es un escudo De cojones Pero Todavía me falta fuerza Para poder llevarlo bien Así que por ahora no Por ahora nos vamos a sentar Con el set que tengo Y voy que chuto Pues ahora vamos a ver Hay piedras de estas de vida Como ahí Pedrolada buena Toma la pedrolada buena Que asco me da la vieja esta tío Me da un asco que flipas A ver La cambiamos por De estas de vida Radiante normales Y seguro que la toca otro boss O sea Son tan hijos de puta Porque es que sois hijos de puta De ponerte dos Dos bosses Al menos tienen la decencia La mínima decencia De ponerte una hoguera en medio Pero vamos Aquí tiene que haber otro boss seguro A ver Trascendente Ede Hostia puta Está muy chulo El diseño está chulísimo Y Abadesa Feba Feba Queremos Feba O sea podríamos No, no se pueden No se pueden invocar dos más O sea Podríamos volver atrás E invocar a Benjar Y al Y al de los puños Otra vez Volar Uff He escuchado la respiración De un dragon Míralo Míralo ¿Dónde estás guapo? A baja Míralo Bastardo ¡Aaah! ¡Era broma! ¡Qué mierda le hago de daño Tío Bueno Se está centrando Se está centrando muy mucho En En mis dos amigos Bueno Ahora se ha centrado Bastante en mi culo Bueno Hacemos pupa Hacemos pupa Pero ¿Por qué me das? Falso Bueno La lava de esa feba La tiene ya En la mierda Pero en la mierda ¡Au! Cabrón Loco 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 Que no veo una mierda ¿Vale? Pero cortate Espadón es peligro ¿Qué me estás contando? No, no, no Venga Venga La gastada Hay de pociones loca Que acabo de pegar Me he equivocado De voto Vale La lava de esa A tomar por culo Y me da Pero Falso 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 Me vuelve a dar Falso Falso Me vuelve a embestir Es un poco hijo de puta El dragón este Bueno Le he quitado Ni media vida Todavía Ahora que se está Sentando en la amiga Le hago una mierda Con esta espada Pero como me da Tío Pero que falso es esto Vale 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 Pues vamos a tener que ir A Tenía que haber ido Así desde el principio Me pisa La cabeza No 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 La espada se me está rompiendo también, no me jodas. No me jodas, no me jodas, no me jodas. No me jodas, no me jodas. No, 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 no. Y la espada también ha... ¡Te quiero, trascenden Ede! ¡Te quiero! ¡Madre mía! ¡Qué locura de vos, joder! ¡Locura de vos, pero me la he cargado a la primera como un puto pro! ¡Hostia! ¡Wow! ¡Anillo de York! Nota mental... Para próximos bosses, ponerme... Ponerme el puto anillo de la reparación. Este. Este es el que me tengo que poner para próximos bosses porque, ¡madre mía! ¡Madre mía, Salinas! Lo mal que le he pasado. Corona de rey hundido, vale. Bueno, usamos esto para volver a la hoguera. La antigua corona conserva un ligero calor, ¿vale? Yo sí que tengo los cojones calientes ahora mismo, loco. Yo sí que tengo los huevos calientes ahora mismo. ¡Joder! Volvemos a Mayula. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser un pequeño corte. O sea, yo ahora lo que voy a hacer es ir a... Ir a la zona de este bosque, a los tres tontopollas estos. Todavía no la he limpiado. No me he cargado a los tíos, a los enemigos de la zona quince veces. Lo que voy a hacer es ir, la voy a limpiar. Y después iremos a por ellos. O sea, cuando vuelva a cargar el vídeo, será delante de la puerta de ese boss con los dos tíos que se pueden invocar. Joder, qué mal lo he pasado, tío. Pero lo he pasado como la mierda, nene. Como la mierda. Es que lo de las armas me ha roto, en serio. Me ha putamente roto. O sea, el combate iba muy bien. El combate iba muy bien hasta el momento en el que llega y me dice, venga, el espadón se está rompiendo. Ahora el otro se está rompiendo también. Y así todas las putas armas, joder. Menos mal que tengo tres subidas a niveles altos, que si no... Es que vamos, qué mal lo he pasado, nene. Algún día mis conocimientos te salvarán. Sí, hombre. No te preocupes. Ahora la cuestión es con las almas estas... Porque hemos pillado las almas. A ver, eh... Alma de lana y alma de sin dragón durmiente. O sea, este en teoría no lo deberíamos poder hacer con el tío de la fortaleza perdida. Y este con la otra. Pero con el talón no creo que se pueda hacer nada súper guapo, pero bueno. Lo dicho. Ahora cuando vuelva a cargar el vídeo estaremos delante del boss ese que son los tres payasines. Hasta ahora. Vale, estamos de vuelta. Toca a bosecitos. Ya he limpiado la zona entera. Y bueno, para lo único que nos va a servir la magia en este... En este DLC va a ser para encantarnos las armas. Poco más. A ver, coño, ¿dónde está el boss? Aquí. Vamos para dentro. A ver si ahora me los puedo cargar. Al trío Shalala. A ver, se acercan. El del arco me preocupa, pero no me preocupa tanto. O sea, el del arco es el de menos. Estos me preocupan más. Tranquilito. Que me está disparando el arquero. Joder. Vamos por ahora. Va bien la cosa. Sufres hemorragia. Me estoy desangrando. Tengo la regla... No, si usted es de regla, no, por Dios. Vale, ya ha vuelto a ser alma normal. Bueno, a ver, el... El rapaz Andrei por ahora aguanta. No, pero no te giles al mismo sitio que yo. Bastardísimo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Nada, ese está ya... Ese está ya... Ese está ya tocadísimo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Uno fuera. Vamos a por el segundo. Le vamos a fustigar con magia. No le hago mucho daño, pero bueno. Ni se va a mover el cerdo. Elementas que mis aliados se curen. No, que era broma. Que era broma. Es guay, porque cuando nos alejamos de su rango se acentran en los otros. Eso es bien. Ah, rapaz Andrei... Joder. Me están dando pa'l pelo. Vale, dos fuera. Solo queda el puto arquero. Pero no veas lo que mete también. En teoría debería ser el que menos aguante tenga. Pero... ¿Quién sabe? Esto yo creo que ya... Que ya está. Eh... A mí no. A mí no. Podemos ser amigos, chicos. Venga. Será... Será el viejo explorador. ¡Júbílate, hijo de la gran puta! Toma, vos fuera. De puta madre. Titanita centellante, losa de titanita. Objetos de mierda, en esencia. Es cuando las cosas están... Me petrifican, me matan... Y nos reímos todos como retarded. O me caigo por aquí. O me caigo por aquí. O me petto... Vas a ver de hierba negra. No es un mimi. Falda de flores. Oh, Dios. Suena muy gay. Suena muy gay. No es aquí. Oh, sí. No, eso es lo del juez. Falda de flores. A ver, madre mía. Falda de un trovador anónimo. Grande la habilidad. A pesar de su aspecto. Aunque los trovadores se van a apañárselas. No la veo por... Oh, Dios mío. Me ha contado que un éxito... ¡Uy, Dios! ¡Oh, Dios mío! O sea, todo el rollo este ha sido para pillar esto. En serio. En serio, hijos de puta. En serio. Culva, ciudad, santuario. ¿Dónde coño estoy ahora? No tengo ni idea. Vale, que puta mierda. Bueno, pues el boss opcional este terminado. Primer DLC completo también. Y bueno, como nos sobra tiempo. Unos minuticos. Voy a ir a por el rey de los gigantes. Primero vamos a Mayura. Subir un nivelico. Ir a por el rey de los gigantes. Y ya en el siguiente vídeo. Continuaremos el segundo DLC. Tengo que mirar si en esta versión de... En esta versión del juego. La de Scholars of the First End. Tengo que mirar si hace falta algún prerequisito o algo para poder empezar dicho DLC. Además también he empezado a subirme... Bueno, a subir, a mejorar mejor dicho. Una segunda arma. Que no es buena realmente. Os voy a decir la verdad. No es buena. Pero hace muchísimo daño. Que es esta de aquí. El diente de dragón. Estoy empezando a mejorarla. Para subirla al tope. Para tener una segunda arma muy potente. Por si el espadón este se rompe. Que ya hemos visto que se rompe rápido. A ver... Aprender hechizos. Volvemos a hechizos básicos. Porque este boss de ahora es ya del juego original. Por lo que no es tan... Tan hijo de puta como los de los DLCs. No es tan hijo de puta como los de los DLCs. Que mal lo estoy pasando en... Bueno, al menos ya uno de tres. Uno de tres terminado. Me habéis dicho además que el dragón es chungo. Aunque este DLC de lo he subido entero. O sea, en el mismo día de tirón. Por Twitter ya me habéis dicho que el dragón era algo chunguete. O sea, en el último recuerdo de los gigantes. Está en esta zona de aquí. Aquí había un guardia, ahora que me acuerdo. ¿Cómo me ha dado? Pues no lo sé. No tengo ni idea. Nos ponemos el anillo del rey. Que es obligatorio aquí. Da igual que beba nada. Porque ahora aquí lo que es es una hoguera. Así que no os preocupéis. Déjame pasar, hombre. Ahora, ojito. Mucho ojito con este... Con este recuerdo de los gigantes. Porque... Este es una putada. No, este no era lo que quería pillarme. Este es de tu habilidad. Aquí. Es una putada porque al principio estás como en una especie de... De guerra, por así decirlo. O sea, hay una... Una esplanada muy grande. Que es como una especie de guerra. Y hay unas... Y te van cayendo catapultazos, ¿vale? Si te caen un par de catapultazos... O una cabeza de una estatua que cae también... Creo que era ista muerte. Así que... Ojito. 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 Ey, ¿puedo...? ¿Aquí puedo invocar a alguien? Capitán Drummond, ¿qué me estás contando? Esto en el juego original no se podía. O yo no me acuerdo que se pudiera. He dicho, ¿veis las catapultazas? Ojo, porque lo he dicho, si te cae... Joder, se hace daño esto. Me cago en su puta madre. Ahí está el capitán. Pues yo no recuerdo que hubiera... Que hubiera capitán alguno, pero... Era broma, era broma, era broma. No, 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 no. Señor de los gigantes. ¿Cómo he acabado... ¿Cómo he acabado de ser así? No sé. El capitán Drummond que se ha flipado puede ser. Es muy probable. Loco, 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 loco que me mata. El rey de los gigantes es muy sencillo, si es que llego a poder luchar con él. Vale. Ya estamos aquí. Joder. Vale, que me estaba pegando a mí. Yo, pensando, se está centrando en... En el capi... Me deja en paz. Pues no. Vamos. Seguramente el capi va a morir. O no, no sé. Yo le hago mucho daño. Nah, se cae... Cae easy. Vale, adiós, señor de los gigantes. Afinidad con el gigante. No me suena nada a eso. Y aquí debería estar la última... La última alma de gigante. Aquí está, sí. Alma de un gigante. Por aquí no hay una mierda. Así que ya lo único que queda es esperar a que... Se acabe el recuerdo en sí y ya. Voy a explorar un poco, a ver si pillo algo. Había cosas por aquí. Antes he visto un muerto. O sea, un muerto... Un cadáver con objeto, creo decir. Asco de la adversidad. Bueno, pues... Eh... Vuelvo así a tomar por culo. No nos vamos a marear. Vale, pues nos quedan cuatro bosses en... En lo que es el circuito original del juego. Cuatro bosses en el circuito original del juego. Y... Los dos DLCs. El siguiente vídeo comenzaremos en el torrón de hierro. Que creo que era ahí donde estaba el... El segundo DLC al principio. Y nada más. Lo comenzaremos y... Y a ver qué cojones ocurre. Me va a subirme dos nivelicos. Creo que dos. Sí, puedo dos. Cuarenta de fuerza ya. Nos faltan cinco para poder ponerme el... El escudo de... De Javel... De lo rico rico. Rico rico. Ja, ja. Pues nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por haber visto este. Un like si te os ha gustado. Un dislike si no. Me he cargado cuatro bosses en este vídeo. Así que por Dios. Dale likes y... Recomendarlo a todo Cristo. Hostia puta. Que me he cargado cuatro bosses. Y los tres DLC. Bueno, a la primera, ¿no? El último me mató una vez. Cierto. Pero bueno. Si queréis estar atentos a todas las novedades del canal. Suscribíos. Seguidnos por Twitter, Facebook. Bajad la aplicación que hay en la descripción del vídeo. Si tenéis Google Chrome o Firefox. Y si queréis donar algo. Para que por ejemplo. Sony juegue a Bloodborne. Y cerremos ya el ciclo de... De From Software. Bueno, cerralo. Demon Soul también caerá. Pero Demon Soul es más fácil. Una Play 3 cuesta menos que una Play 4. Pero eso. Si queréis donar algo. Podéis hacerla a través de la web Patreon. En la que podéis donar. Desde un dólar hasta lo que os da la gana. Y nada más. Nos vemos.